La generación de conocimiento está en crisis. Es importante reconocer el rol de modelamiento y conducción que ha ejercido CONICIT en Chile. Me refiero a su injerencia en la generación del conocimiento por la vida del financiamiento, de las formas de evaluación y medición en apariencia y pretensión neutral. Es significativo en esto el origen de CONICIT, que de ser un órgano asesor del presidente o presidenta, recordemos que CONICIT fue creado en el año 67, pero reorganizado después del 73, de ese rol asesor se transformó con la creación de FONDESIT en el primer hito de la privatización iniciada en dictadura al recortar de la Universidad de Chile todo su presupuesto de investigación en el decreto del año 81. Es decir, FONDESIT nace como un recorte de presupuesto basal de la Universidad de Chile. Inocuo, porque se lo define como un sistema de asignación de recursos de investigación mediante concursos competitivos, abiertos y transparentes, en los cuales las asignaciones son hechas por pares en base a los méritos de la proposición. Estos modos de producción, la terminología instalada como capital humano avanzado o la mismísima sociedad del conocimiento, contribuyen a la subordinación del conocimiento a las necesidades y exigencias de totalización del capitalismo en su intento por asimilar la gestión universitaria y la generación del conocimiento a la gestión empresarial. Se impone el imperativo del conocimiento no por sí mismo, sino condicionado a resultados. Y las humanidades también han sido arrastradas, pero sin terminar jamás de suprimir dos rasgos que le son esenciales, el estudio y la conversación. Gran palabra para este momento. La universidad, dijimos, pero en ella la contribución que las humanidades entregan a la democracia es esencial e insustituible. Los tiempos que vivimos estarán marcados por la discusión sobre la sociedad posible, inclusiva y justa, por terminar con el cúmulo de abusos institucionalizados en la constitución de la dictadura que hasta hoy nos rige. Los debates, decisiones e iniciativas como la asamblea constituyente marcarán el futuro del país y de su población. Son sin duda muchos los asuntos que están en juego si lo que se quiere es dejar de estar al mero servicio del crecimiento económico y de la profundización del modelo vigente como norma suprema con sus consecuencias inevitables de segregación e injusticia. Se trata esta de una crisis política y de una crisis ética y eso precisamente es lo que concierne a las humanidades. Tenemos hambre de saber, pero tenemos sed de justicia. Este estallido popular nos permitirá superar el arraigo profundo de la discriminación que se había instalado en la sociedad chilena exaltando la vergüenza, repugnancia y la consecuente humillación impuestos con la violencia en todas las formas. Porque es así, humillando, como se logró prolongar la subordinación social a los abusos. Abusos a las mujeres, trabajadores, estudiantes, enfermos, pobres, indígenas, disidencias sexuales, extranjeros. A toda la población marginada que es ese 10% no privilegiado. Ese, perdón, a toda la población marginada de ese 10% privilegiado. Repugnancia, vergüenza y humillación que unidos se exacerban para dominar y controlar a los vencidos, a las vencidas, definiendo un borde que nos deja fuera a quienes somos imperfectos y anormales. Abuso sexual y pobreza humillantes, especialmente cuando la víctima es culpada. El pobre es pobre porque es flojo, la mujer violada o acosada lo es por andar provocando, pintiparada. Dignidad opuesta a esa humillación parece ser la que por estos días aflora en Chile. Es tal vez de esa pesadilla de humillación que venimos despertando. Nos acompaña, eso sí, un estado de excepción como pedal de fondo en una democracia incompleta y debilitada por los privilegios de la minoría dominante. Un pedal de excepcionalidad cada vez más fuerte por el modelo neoliberal impuesto como un ladrillo de rango constitucional. ¿O acaso es propio de un estado de derecho las flagrantes desigualdades frente a la ley, la desigualdad socioeconómica, la falta de accesos como estigma social? ¿Acaso no es humillante la marginación de la educación y peor de la salud? El empeño del gobierno y del sector hegemónico por volver al cauce que llevábamos es inútil, precisamente porque dejamos de sentir vergüenza y no pueden continuar con la humillación. Denunciamos los abusos sexuales sin sentir culpa. El patipelado ahora se muestra con orgullo. Hemos corrido el borde para dejar afuera ahora, como la escoria que son, abusadores, traidores y vendidos. Marcan estos días con el estigma del abuso sexual y la mutilación. Sacan los ojos, matan. Pero se han equivocado en esta ocasión. La humillación ha transmutado en dignidad. Hasta que valga la pena vivir, se lee en las calles chilenas como declaración poderosa de una determinación por la dignidad inclaudicable. Lo que viene a continuación nos convoca a la universidad y a las humanidades. Es la tarea de terminar con el estado de excepción normalizado, escribiendo democráticamente la nueva constitución, libre de trabas autoritarias y neoliberales. Lo que viene es la asamblea constituyente, sin cocinas. Pero aún no hemos ganado nada. Muchas gracias. Hoy ya sabemos, está en la mesa, tanto el management como la desigualdad. Y eso nos atraviesa y también nos condena. ¿Cómo pensar entonces los propios privilegios? Los privilegios como universidad, los privilegios como profesores, los privilegios como parte de un actor que está en el centro del problema. Desde el trabajo que yo recorro, no me lo puedo imaginar en otro sentido, que justamente a propósito, la invitación, digamos, de la conversación que tuvimos con Rodrigo, a propósito de la pregunta por la investigación, el conocimiento y la institucionalidad, a propósito de género, de violencia de género, de disidencia sexual, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que allí se reconoce? Y entonces, en ese ejemplo es bien claro cómo uno puede ir mostrando esas tensiones. De una parte, está una institución que quiso ser punta de lanza en poder asumir como institucionalidad universitaria la necesidad de pensar la desigualdad frente a las mujeres y el problema de la violencia sexual como acoso. Y eso se encontró inmediatamente con una movilización mundial, internacional, pero también local, también generacional, de jóvenes mujeres que no están repitiendo cuestiones que ya se habían hecho en Chile, como muchas lamentablemente feministas les quisieron venir a enrostrar cuando estaba en emergencia ese movimiento, sino que ellas, encarnando una nueva subjetividad, venían, ¿no es cierto?, a mostrar la necesidad de detener, ¿no es cierto?, procesos, de visibilizar manifestaciones de la forma en que la violencia de género se experimentaba en nuestra institución. En ese contexto, entonces, aparece justamente de qué podemos estar hablando con esa fuerza instituyente, ¿no?, y el problema que, ¿no?, envuelve el conocimiento como administración, como control y la institución como normatividad. Hoy día tenemos, ¿no es cierto?, de una parte una institucionalidad que respondió, ¿no?, que tiene una normativa, que tiene una institucionalidad. Yo formo parte de la dirección de género, ¿no?, yo formo parte de, ¿no es cierto?, como dice Haraway, de el ombligo de la bestia. Estamos ahí, ¿sí? ¿Qué es lo que de eso, no es cierto?, puede dar una respuesta, un lugar, y qué de eso, ¿no es cierto?, queda absolutamente, ¿no?, desbordado por la pregunta, por la demanda, por la exigencia, ¿no?, que las generaciones de mujeres feministas hoy día nos reclaman. ¿Cómo hacemos, no?, como mundo intelectual, como mundo universitario, como profesores, como actores de la universidad, la posibilidad de pretender, ¿no es cierto?, no reducir esa fuerza, ¿no?, de movilización, de interrogación, a lo que puede, ¿no es cierto?, administrar normativamente la institución. ¿Cómo generamos un pensamiento que vaya, ¿no es cierto?, también generando herramientas de reflexión. Las irrupciones sociales resultantes de las reivindicaciones mapuches, medios ambientalistas, universitarias, de trabajadores, que veníamos experimentando en Chile desde los años 90, sabemos que fueron reprimidas con voracidad por la fuerza policial, atropellando corporalidades y subjetividades hasta extremos deshumanizantes. Estos antecedentes serían la antesala de un escenario actual donde experimentamos la multiplicación y transversalización de estas prácticas. Lejos de buscar interpretaciones patológicas, es claro que se trata de una estrategia de guerra, un entrenamiento profesional y táctico. Disparar a los ojos, mutirar a la juventud, no es un error de cálculo, lo sabemos. Tal como, ¿no es cierto?, nos decía Roxana, tres semanas, cuatro ya, de iniciado este estallido social, el Instituto Nacional reporta, ¿no es cierto?, 200 personas mutiladas en sus ojos, 93 denuncias de violencia política sexual perpetradas por la policía. Como sugiere, ¿no es cierto?, entonces, este escenario, lo que hoy reconocemos como gobernabilidad policial, sabemos que se sostiene desbordando de una gestión de cuerpos y subjetividades que suponía la matriz neoliberal. Desde lo que me interesa entonces revisar, propongo situar ahí justamente el problema como violencia política. Está documentado. La violencia sexista surgió de un lenguaje no feminista para hacer ver los crímenes cotidianos que padecemos como mujeres y disidencias sexuales. Cuerpos y posicionamiento político discursivos, ridiculizados y humillados, por desplegarse en las calles cuando los mandatos de género conservador los preferían recluidas al espacio privado, al silencio o al mundo trágico del tráfico sexual informe. La noción de género será un eje central como campo que explica unas determinadas relaciones de poder históricamente fundadas y reproducidas, a la vez que es una herramienta crítica para problematizar el dispositivo de poder de sujeción como género. Desde allí me interesa problematizar la condensación entre policía y masculinidad hegemónica. Esa masculinidad se ofrece como bastión de un dispositivo que reclama su misión de los cuerpos y nos permitirá poner en juego cómo el género resulta ser una representación de una diferencia que administra pertenencias. Como nos plantea Benjamin, la policía hegemoniza el espacio social fundando y conservando derechos simultáneamente. Ese ejercicio se apuesta como un acto de soberanía sobre los cuerpos, situándose a la altura de su distribución entre los que de su ciega apariencia merecen vivir y quienes merecen morir material y o simbólicamente. Allí el dispositivo de género es una clave urgente y necesaria, como advierte Michel Barré, que resulta ser una fiel demostración de la conexión integral entre la ideología y las relaciones de producción. Lo que se pone en juego no es la diferencia sexual de las mujeres, sino a todo lo que se diferencia del lugar hegemónico de esa representación de masculinidad. Frente a la crisis de un modelo económico y político neoliberal, se expande el derecho a exterminar formas de vida y corporalidades que la policía crea como enemigos internos y en su desprecio corre parejo el mandato del terror. Su pretensión es anular lo que para ellos representa el desorden y al hacerlo tuerce el lugar de jóvenes populares, estudiantes, mujeres desobedientes, migrantes, mapuches y ciencias sexuales. Se hacen ver las otredades que la mano pirata pudriña cegando su estatuto de sujeto de derecho e instalando en consecuencia lo que hoy día se puede llamar tan atopolítica. El miedo no subjetiva recluyéndolo al espacio ínfimo de la individualidad. El terror cosifica victimizando, siendo objetivados y objetivos de guerra. Las tipologías de la guerra de hoy no requieren de otro militarizado. Recurre a las tipologías ya previstas por la segregación y el mercado que nos ha identificado como objetos de mercancía para estandarizar, no equivocarse, no es homogeneizar, sino estandarizar de forma guiada o según los estereotipos de lo deseable e indeseable. La violencia política sobre los cuerpos se sostiene de la producción de condiciones de extrema indefensión, destruyendo la integridad psíquica y social de las subjetividades por medio de procesos de humillación y pérdida de dignidad. Es un instrumento de destrucción como acto soberano sobre los cuerpos y almas aterrorizados y aterrorizándonos a todos. Se ubica frente a cuerpos precarizados, devaluados, en la distribución de la economía de voces. Los actos de mutilación fundan entonces allí el derecho a la violencia policial para preservarse a sí misma. Frente a la crisis neoliberal se abre el derecho a exterminar formas de vida. No se trata de confundir esas dos almas, la crítica y la teoría, debate antiguo, sino de enfrentar el exilio de la literatura y de los estudios que la abordan, del espacio propio que era el punto de llegada, el público lector. Las polémicas, las antiguas querellas de la literatura, ahora transitan por las 15 páginas de los papers y ni siquiera se respeta la diferencia de las poéticas. Digo poética como proyecto de escritura de los y las escritoras, de los y las críticas. Pues se oculta lo que debería ser el interés propio y legítimo de las diferencias entre poéticas, quedando atrapado en las evaluaciones unidireccionales de la competencia por recursos económicos que se disfraza de una necesaria valoración de los pares, el componente dialógico del quehacer intelectual, que ya no está. ¿Es que acaso da lo mismo que nuestro quehacer sea estimado relevante o irrelevante por la mercantilización del conocimiento y nos pasemos el tiempo respondiendo ante nuestros tutores ideológicos sobre la pertinencia de nuestras creaciones intelectuales? Es el tiempo y no el espacio el componente crítico de esta ecuación. Es el tiempo que falta para la literatura, escritura, creación, consumido en el deber de adecuación al molde. Solo reescritura nos queda. Reescribir en el molde de plástico para que encajen las expectativas de ese deber ser impuesto al que estamos acostumbrados a fuerza de tratar con la mortaja. Porque creo desde el feminismo, el feminismo ochentero, que la forma, la escritura, la palabra, los modos de producción capitalistas y neoliberales son opuestos a ese modo de hacer y de ser que entiendo como el fin último del feminismo. Sigue vigente aquella feminización de la debilidad en la academia, la mujer como objeto del ornamento, el lugar del sentimiento. Esa suerte de dislocación de la cordura que se adjudica a las jóvenes feministas de hoy resulta audible en los discursos silenciosos, porque la dislocación suena a locura. No da lo mismo quien escribe o quien investiga. Ya sabemos hace tiempo el conocimiento situado. Y aquí la articulación es politización. Y por lo tanto, lo que nos convoca es devolver la politización a nuestras prácticas de investigación, creación, construcción de conocimiento y abrir las puertas a otras formas. ¿Acaso la performance no es modo de conocimiento? Somos sujeto, sujeta, sujete, en acto y acontecimiento, fuera de las certezas de la existencia permanente, pues siempre estamos en batalla por explicarnos. Las humanidades siempre estamos explicándonos, explicarnos a otros. Y eso lleva tiempo. Se lleva casi todo el tiempo que habría de ocupar para estar de nuevo en la vida, en la palabra, en juego con Bactín, en juego por salir de la mortaja, por salir de la tristeza de la mortaja que decía Neruda, y de las tácticas. Y con esto termino. ¿Qué más tácticas, qué más que tácticas han sido las del pueblo en rebeldía, revuelto y revoltoso, sin una única dirección que hizo del acontecimiento, la evasión del metro, una ocasión de protesta? Su síntesis intelectual, parafraseando a desertó, no tiene la forma de un discurso, sino la decisión misma, su acto. Por eso hablamos de tiempo, de momento, instituyente, y la estrategia es la asamblea constituyente. Gracias. El primero es que me parece que la relación institución y conocimiento hoy en día no es una relación extraña. Al contrario, es una relación que debemos pensar, porque hace menos de tres meses se obtuvo una ganancia no menor en el país, que es el Ministerio de Ciencia. Y curiosamente, esa ganancia, que hoy en día es una trinchera para muchos investigadores jóvenes, una trinchera desde la cual producir contribuciones, generar nuevos mecanismos, esa trinchera no es una trinchera que ganamos gracias a los humanistas, ganamos gracias a los científicos. Los científicos, durante los 90 principalmente, y los 2000, se organizaron, generaron un montón de debates en torno a la necesidad de institucionalizar y normativizar las prácticas de producción de conocimiento, y gracias a una serie muy larga de diversas propuestas del Ministerio, lograron llegar a lo que hay hoy en día. Yo sé que lo que hay hoy en día tiene una serie de aspectos negativos que deben subsanarse, pero ganaron un lugar, ganaron un lugar en la sociedad. Y eso no es menor, y me parece que es un aspecto que deberíamos considerar. Y sobre todo nosotros que somos humanistas, porque en mi opinión y en mi experiencia, yo me formé acá en la Universidad de Chile y después tuve la oportunidad de ir a otras universidades, lo que yo he visto de los humanistas es más bien un diálogo cerrado, un diálogo atrincherado en las universidades, en las que nosotros, entre nosotros, con nuestros padres, con los que sabemos que nos van a decir que sí, compartimos críticas, pero no comunicamos esas críticas a la sociedad, no las divulgamos, no las presentamos, de hecho nuestras propias formas de conocimiento, nuestras propias prácticas institucionales de conocimiento, muchas veces cierran el camino para ese diálogo. Entonces me parece que ese es un aspecto que nosotros como humanistas o científicos sociales bien podríamos pensar y cambiar. Jóvenes, como tú, dijeron, estamos absolutamente fuera de la sociedad y es un sistema que nos ha puesto fuera de la sociedad, más allá de que cada cual, tú o cualquiera de nosotros, tenga legítimamente el derecho de buscar su carrera personal, individual. Sistémicamente, lo que ha ocurrido acá es que se ha impuesto un modelo que lucra con nuestro conocimiento, un conocimiento que no tiene ninguna incidencia en la sociedad, o muy poca. La pregunta que nos hacíamos ayer a esas 92 personas es qué hemos estado haciendo todos estos años para que esta sociedad, para no ver lo que está ocurriendo en Chile y además para no tener ninguna incidencia. Nuestras investigaciones por años, mucho dinero del Estado, mucho dinero público, de los pobres, porque hoy día el Estado lo financia fundamentalmente a los pobres con su impuesto y con el IVA, de los pobres hay investigaciones que no tienen ninguna incidencia o muy poca en la sociedad. Hoy día estamos interpelados, profundamente, profundamente interpelados. Yo siempre he estado porque debiera haber un fondo para las artes, la ciencia social y la humanidad separados. No creo que vamos a sacar un buen pastel de este nuevo ministerio, porque hay racionalidades instrumentales, hay la economía, hay el cobre, hay el litio, etc. Y la humanidad es la utilidad y lo inútil, ¿no es cierto? Si entráramos en un repaso del diagnóstico, los papers son un detalle, ¿cierto? Son un punto en una estructura, en un edificio de mercantilización, de haber construido la industria del conocimiento, la industria de la educación, con todo lo que eso tiene. Endeudamiento, yo lo mencioné muy a la pasada, pero podemos profundizar esos elementos. Endeudamiento, financiamiento de la demanda, académicos que son los obreros, ¿cierto? Académicas, obreras, para producir papers, todo en una ridiculez, de una especie de pantomima, de un ejercicio del conocimiento cerrado sobre sí mismo, inútil, que gira sobre sí mismo. El drama es para las humanidades, más agudamente, lo es para la ciencia también, lo es para la ciencia. La tiranía del paper, por decirlo de una manera simple, de los fondos concursables, de los proyectos competitivos, del financiamiento de las universidades por la vía de planes pilotos, ¿cierto? De proyectos y proyectos y proyectos es una estupidez total. Como decía Alejandra, el gasto de recursos inútiles es algo escandaloso. Así como nos alegramos de este pequeño logro del Ministerio de Ciencia, también nos alegramos porque hubiera algo así como considerar nuestra existencia de universidades estatales en una ley que es una porquería de ley. O sea, no tengo palabras para decirlo de otra manera. Es una ley que atenta contra la autonomía, es una ley que todo esto lo profundiza, todo esto, digo, todo lo que hemos hablado y podríamos decir lo profundiza a niveles ya totales, que atenta contra la autonomía, que intervienen los gobiernos, que limita este espacio de libertad porque es peligroso y porque puede llegar a inducir algo así como un estallido popular que está ocurriendo por fuera como una ola que nos pasa por arriba. a los políticos, digo que es un momento muy crítico porque en este momento después de haber firmado anteayer el acuerdo por una asamblea constituyente, pues hoy en la mañana ya nos dicen o ayer en la noche también nos dicen que estarían cocinando una asambleita mixta en donde Mariana Selwins y Ignacio Walker puedan controlar la situación para que todo siga igual. eso es algo inaceptable y en la universidad hay que profundizar la democracia de la universidad abrir las puertas a la sociedad y dejar de este simulacro de simulacro de grandes personas que escribimos papers. eso es un teatro y eso lo sabemos además. Lo otro es sí, bien, por un lado un ministerio de ciencia y tecnología y etcétera ¿no? puede ser un avance pero ¿por qué tenemos que tener un ministerio ¿no es cierto? y pensar en que los científicos como que tienen que ganarse un lugar en la sociedad no somos la sociedad o sea como que hay alguien que designa y diseña una sociedad y nosotros tenemos que ir a luchar ahí por ganarnos un espacio o sea ¿acaso somos parias los intelectuales? ¿somos marginales? ¿qué somos? ¿cuál es nuestra identidad? ¿dónde nos ubicamos? ¿todos y todas? ¿todes? ¿con nuestra diversidad? ¿estamos fuera? ¿tenemos que ir a luchar contra quién? ¿contra quién? esa es la pregunta ¿quiénes son? ¿dónde está diseñado este modelo que parece tan abstracto? ¿no? bueno también hay como decía Roxana sujetos colegas en nuestra universidad ¿no es cierto? que están son parte de ese modelo lo hemos vivido en el ámbito de la educación ¿no? y es el momento de la interpelación es el momento del debate del dialogismo de verdad ¿no? el dialogismo que va a la profundidad de la diversidad ideológica y diversidad de ideas eso pienso por nosotros somos la sociedad somos la cultura no tenemos por qué estar y sentirnos fuera a eso me refería ayer cuando decía que había que que mover los límites que cruzar ¿no es cierto? y esas son relaciones de poder y es la politización de nuestro quehacer ¿no es cierto? cuando nuestro modelo se piensa como político y el otro modelo nos lo dice significa que el otro modelo también ha de asumirse como político entonces discutamos y tenemos que avanzar en esa porque es una verdadera batalla ideológica esto es un texto más sobre sobre la cuestión de las políticas educacionales contemporáneas contra las humanidades en Brasil que esto que eso sea empiezo con el desplacer de presentarles nuestro ministro de educación está chovendo fake news nuevamente un vehículo de comunicación de las personas que están de mal con la vida intenta macular la imagen del MEC esta última fake news fresquilla para usted alega que la paralización de la recuperación del Museo Nacional aquel que el rector de la Universidad Federal del Rio de Janeiro no conseguió explicar estas obras estarían siendo paralizadas por el MEC fake news lo que acontece había una enmienda ok basta este es un video institucional este es otro video institucional gente fue un año muy difícil yo sé que generó mucho desconforto pero puede apostar a gente aquí está super bien intencionado de hacer lo que es lo mejor para la República para las personas y para el pagador de impuestos no começo del año yo creo que hoy gente incompetente hoy gente de má fé dijo que educação y el ensino iba a acabar no iba a tener verba iba a ser un corte monstruoso y todo eso a gente viu que estaba errado está 100% descontingenciado y yo só tenho más una cosa a falar AB South increíble este es el video que dice que descontigió liberó el dinero pero ha hecho la liberación del dinero en la última semana para empeño para gasto de modo que el dinero quedó con el ministerio porque es imposible gastar el dinero en una semana tenemos toda la burocracia de universidad este es el tipo me dispiace como se dice ahora me voy el texto en português pero hablo despacio así que se puede comprender que se llama Terra Brasilis 2019 la fábula de la educación en el libre mercado en 26 de abril de este año el presidente Jair Bolsonaro publica en su cuenta en Twitter lo siguiente el ministro de educacción cito comillas estuda descentralizar investimiento en facultades de filosofía y sociología humanas alunos ya matriculados no serán afetados el objetivo es focar en áreas que generan retorno imediato al contribuinte como veterinaria engenharia y medicina la función del gobierno es respetar el dinero del contribuinte enseñando para los jóvenes la lectura escrita y hacer cuenta y después un oficio que genere renda para la persona y bienestar para la familia que mejora la sociedad en su vuelta en su día anterior el presidente había hecho una transmisión al vivo a su en su cuenta en su red social con participación del ministro de educación Abraham Weintal que vino en su ocasión el ministro antecipando el twitter de Bolsonaro en el día siguiente dice que es preciso respeto pelo dinero del contribuinte de modo que los investimientos públicos en educación serían direccionados a faculdades que trouxersem retorno social citando o ejemplo del Japón o ministro dice lo siguiente comillas o Japón que es un país mucho más rico que el Brasil está tirando dinero público do pagador de impuestos de faculdades que son tidas como faculdades para personas que ya es muy rica o de elite como filosofía puede estudar filosofía puede con dinero propio y el Japón reforza que ese dinero que va a las faculdades como filosofía sociología él coloca en faculdades que geran retorno de fato enfermagem veterinaria engenharia medicina cuatro días após esta transmisión y después de una inmensa controvérsia suscitada por la declaración en parte por la ilegalidad de esta declaración el ministro de educación anunció un contingenciamiento de 30% en el orzamiento de tres universidades que según él presentaron además de bajo desempeño una serie de problemas internos en las palabras del ministro comillas las universidades que en vez de procurar mejorar el desempeño académico estén haciendo balbúrdia que es como casino no sé balbúrdia terán verbas reduzidas la universidad debe estar con sobra de dinero para hacer bagunza balbúrdia y evento ridículo sin tierra dentro del campus gente pelada desnuda dentro del campus y continúa porém es posible ir ainda más adiante en la comprensión de esta dinámica implícita en el capitalismo contemporáneo para la filosofa Marina Garcés muy interesante esta filosofa de Valencia de Zaragoza o capitalismo atual tem um marco epistemológico que transcende a mera mercantilização do conhecimento trata-se muito mais de uma revolução que já não depende de uma só linguagem científica mas que mobiliza todos os saberes de que dispomos para um só fim fazer da inteligência como tal além e aquém do ser humano uma força produtiva o projeto educativo que o capitalismo atual está desenvolvendo se situa neste marco epistemológico a escolha do a escola do futuro já começou a se construir e não são os estados ou as comunidades que a estão pensando mas as grandes empresas de comunicação e os bancos ela não tem muros nem cercas mas plataformas online e professores 24 horas não irá fazer falta o fato de ser excluente porque será individualizadora de talentos e de trajetos vitais de aprendizagem a diferenciagem entre o registro fundacional do mandato constitucional e a efectiva modulación contingente de tal mandato como efecto de la contienda política oferece asimismo uma diversidade de desenvolvedores que conviene diferenciar relativamente de urugua de de liga de iniciativa partidária no marco de uma continuidade do sistema político de seu conjunto em casos da Constituição bolivariana e da Constituição multinacional boliviana as reformas constitucionais cunham por liga de um movimento político que cuestiona o status quo institucional e que conlleva uma profunda remoção das estruturas partidárias a atual iniciativa de reforma constitucional que se reivindica a partir do próprio desenvolvimento de uma sublevação de masas em Chile presenta uma terceira característica em seu processo em quanto surge por uma vía institucional inorgânica esse ponto acas absolutamente claro a atual reivindicação reformista em Chile presenta em efecto uma característica singular dentro do contexto latino-americano en tanto se inscribe na série de movimentos de impugnação que a partir de Seattle em 1999 não se inicia desde uma acumulação social sectorial nem menos organizada a característica que se dá em denominar estallido social corresponde assim mesmo a um registro espontâneo que por vía de contagio político se propaga a partir de um trasfondo de señales públicas dispersas pero persistentes em esses rasgos presenta Chile particular consistência em tanto o movimento que toma a calle desde o passado mês de outubro se encontra precedido por um vasto conjunto de movilizaciones estudiantiles os estudiantes postos de relieve com impronta de movimento social o crescente desapego de vários sectores de la población respecto ao sistema de partidos en seu conjunto de segunda característica que singulariza o movimento de reforma constitucional que surge de la impugnación espontánea do sistema político chileno é que tanto as movilidades estudiantiles que precedieron ao actual movimento como a reivindicación en curso actualmente se constraponen de forma manifiesta e inequívoca ao paradigma social e político inspirado por a escola neoliberal este rasgo é de fundamental importancia en cuanto Chile se ha caracterizado en o concierto latinoamericano por a radical incorporación de as orientaciones monetaristas no o desarrollo social a actual constituição chilena expresa un consenso neoliberal que subordina os bienes sociales al mercado e impide su adecuada protección en áreas estratégicas como la educación la salud o la seguridad social por consiguiente cabe considerar que tanto el actual mandato constitucional chileno como el movimiento que se insurge con el cometido de desplazarlo configuran un contexto pautado por la inscripción del propio mandato constitucional en el mandato mercadocrático esta inscripción trastoca el propio principio de soberanía en cuanto el régimen de significación del mercado está regido por la equivalencia entre el valor de cambio de las mercancías tal régimen de significación elide por consiguiente ante todo la condición de sujeto así como en particular la propia noción de soberanía entendida como sujeto único e indivisible que oficia en lugar de fuente del poder muchas gracias por las ponencias que realmente nos ponen en jaque también para pensar algunas cuestiones pero una cosa que me llamó la atención fue que se utilizó el concepto de imprevisibilidad en ambas ponencias con configuraciones simbólicas muy distintas y que me interesa a mí pensar esa dinámica de las palabras porque en un caso está puesto en toda la configuración estructural digamos del neoliberalismo y justamente ahora estamos en ese acontecimiento de la imprevisibilidad que genera el propio neoliberalismo porque yo me recuerdo en plena dictadura estábamos justamente en un proyecto con Carlos Ruiz estudiando las ideologías autoritarias en Chile y una de las cuestiones que estudiamos fue cómo acontecía esa ideología autoritaria al interior de algunos partidos políticos que habían sido muy importantes y uno de ellos era el partido liberal y en ese estudio era muy claro que el individuo mismo se convertía en empresa y nos dio a pensar muchas cosas eso y que se extrema en el neoliberalismo porque el neoliberalismo es la continuidad perfeccionada elaborada complejizada ¿no? de aquellos núcleos duros ¿no? de lo que significa cómo entendemos la sociedad y lo imprevisible tal como lo abordan el profesor es justamente la explosión de aquello ¿no? entonces interesa eso porque yo creo que estamos en un momento en que tenemos también que pensar cuáles son las palabras apropiadas para pensar esto que vivimos y ayer justamente le dábamos un poco de vuelta a eso si esto era revolución popular antineoliberal o podía entenderse como insurrección popular ¿no? desobediencia civil que estos dos últimos conceptos están contenidos en la posibilidad que nos da la declaración de derechos humanos ¿no? de la insubordinación legitimada ¿no? hay un asunto respecto de lo que dijo Carlos Sosa ¿cierto? en la mañana pasada sobre la esquizofrenia y que me parece que hay un punto ahí que quizás en el que quizás debamos insistir ¿no? y estoy pensando eso según lo que tú dijiste es decir la constitución actual chilena está sostenida fundamentada en un discurso científico y el discurso científico es un discurso sin sujeto ¿cierto? y al contrario ¿cierto? la derivación desde el acontecimiento y de la obra y de elaborar del acontecimiento implica lo propio de las humanidades por ahí hay dos dos puntos dos carriles bien paralelos diría yo sin embargo cuando uno va a como hemos sido la mayoría de los chilenos a mirar la constitución es decir ¿qué nos compete en eso? cuando uno lee lo que tiene que ver con los derechos que debe salvaguardar el estado o garantizar el estado respecto de la educación ahí uno se encuentra con un con una frase con un párrafo chiquitito muy significativo en relación a lo que acabo de señalar siguiéndote y siguiendo a Carlos Sosa se garantiza ¿cierto? la libertad de educación la educación en un sentido de libertad ¿cierto? y ahí estamos todos claros que es este sujeto sin autonomía ¿no? porque las familias tendrían derecho a elegir la libertad libremente la educación de sus hijos entonces hay una familia un sujeto unos seres unos chilenos y chilenas sin autonomía porque sabemos que eso no es real sin embargo cuando tú sigues leyendo lo que aparece es también una garantía de la educación la ciencia la educación la tecnología y las artes de alguna manera están ahí ¿cierto? no puedo citar de memoria el párrafo pero lo pueden mirar pero las humanidades no lo forcluido de ese orden son las humanidades de tal manera que esa esquizofrenia que se está señalando aquí y que se está planteando en el orden de lo político parte de o me parece a mí me gustaría pensar cómo se articula o cómo tiene una de sus fuentes y raíces en lo forcluido ¿de qué? del humano de las humanidades o del ámbito de las humanidades porque no aparecen incluso aparece el arte pero humanidades de ninguna manera y las humanidades suponen ¿cierto? los discursos con sujeto no digo que el arte no no estoy diciendo eso por favor que se entienda bien pero lo que sí es propio de las humanidades es la persona humana y eso con todo su campo ha sido forcluido el estallido social no me gusta esa palabra el estallido social que pone en jaque las estructuras de poder legal por la dictadura la constitución el estado subsidiario el modelo neoliberal entre otras supone un rechazo abierto a la política entendido con los modos sancionados de la política desde la transición y aún de la propia democracia pareciera que todo lo que es política todo lo que tiene que ver con la democracia sancionada reglamentada etcétera es aquello es aquello que se rechaza esto supone por supuesto la identificación de la política en el sentido de ocupación de las élites como una de las principales causas del problema de las desigualdades los abusos etcétera ya sin embargo y este es el motivo por el que no me gusta o creo que hay ciertos problemas con la noción de estallido social este movimiento social me parece que es o debe ser interpretado como un movimiento probablemente político ya no en el sentido por supuesto sancionado de la política sino de la manifestación de un pueblo en la modalidad de la protesta o de la emergencia un pueblo por cierto que no es un sujeto único a propósito de lo que se hablaba en la mesa anterior es ya un sujeto indiviso es ya un sujeto es ya un momento de disensiones de diferendos etcétera ya y en cuanto a un movimiento político puede ser considerado me parece un movimiento democrático o tener la potencialidad de representar un conocimiento perdón un movimiento democrático y en esto vuelvo también a Ranciere la idea de que el poder del pueblo donde se pone de manifiesto bueno el poder del pueblo según Ranciere es el poder de cualquiera es el poder de quien no tiene más méritos para gobernar que para ser gobernado es un poder que se pone de manifiesto en la capacidad de cualquiera para decir los rumbos de la colectividad quizás ya evadir el pasaje del metro ya es al menos potencialmente un gesto democrático radicalmente profundo y el carácter político del movimiento se puede poner de manifiesto a sí mismo por ejemplo en la toma del espacio público en la interrupción del espacio público y sobre todo en la celebración de cabildos autoconvocados que es interesante notarlo aun cuando persiguen los más diferentes intereses y son de la más diversa índole se pueden considerar instancias de creación mediante la acción y la palabra de un mundo común y obviamente desde estos espacios estos cabildos autoconvocados por la ciudadanía ha retomado fuerza la crítica de la constitución de lo que se ha hablado mucho la necesidad de contar con una nueva carta magna elaborada en democracia legitimada por una amplia participación ciudadana etcétera y obviamente todo eso apunta a la necesidad de una asamblea constituyente con presidencia de tutelaje a propósito de lo que se ha estado discutiendo en el congreso esta idea de, bueno nueva constitución pero hasta donde se suelta la mano para que sea una asamblea o sea un congreso etcétera ¿ya? sí y solamente para terminar claro considerar esta idea de una nueva constitución surgida de una asamblea constituyente con presidencia de tutelaje me parece a propósito de la temática del coloquio que puede comportar enormes desafíos para la universidad y las humanidades replantearse un poco estas tesis de la autonomía universitaria entendida en los términos señalados y este rol rector de la universidad sobre la democracia a ver lo que yo pretendo presentar ahora son algo bien extraño digamos que son como una serie de apuntes de estos días ha cambiado un poco la contingencia el mismo encuentro cambió su carácter de alguna manera y por lo tanto creo yo que conviene hablar de algunas cosas que he logrado no sé como sacar de estos días digamos sin bien en simple tuve una presentación como más bien con la cosa política que nos pidieron creer o nos pidieron argumentar en la casa central que iba dirigida al asunto de la democracia dentro de la universidad a propósito del proceso constituyente que se está viviendo o destituyente y pensaba de repente si lo volví a exponer y creía que no que no hay que hacer lo mismo dos veces como que aparece el chiste repetido entonces me he preocupado un poco por el asunto de la violencia que algunos han llamado no es laformismo y creo que va un poco por ahí las cosas que quiero decir con no es laformismo me refiero cuando se dice bueno no es la forma de protestar no hay que quemar supermercados que se yo bueno entonces pensé esta cuestión a propósito de bueno soy estudiante de literatura y lo pensaba a propósito de la orestiada veamos como va bueno sabemos que en la orestiada Agamenón vuelve a su casa luego de 10 años de ausencia retorna victorioso a la casa de los átridas en argos luego de destrozar troya para poder ganarla eso sí los dioses del olimpo exigieron no pocos sacrificios uno de ellos y el que aquí nos importa es el de la propia hija del jefe de guerra de los saqueos y figenia el mito versa en que artemisa infringió como castigo a Agamenón tras haber matado a un ciervo en un bosque sagrado y jactarse con ello de ser el mejor de los cazadores a propósito de eso uno de los castigos fue que los vientos no les permitían moverse y podemos ver esto que por ejemplo uno de los mosaicos hallado en Ampurias en la provincia de Llerona en España que data más o menos del siglo primero después de Cristo ahí se configura una representación bien interesante bajo la cual sería Calcas el intérprete del oráculo que exigiría el sacrificio quien asesinaría a Ifigenia bajo la asistencia del propio Agamenón y de su hermano Menelao este sacrificio le permite continuar a los hombres con su empresa de guerra en la que obtienen una apoteósica victoria al reingresar a su lugar de origen la obra de Esquilo sostiene que viene en un carro con Casandra nuestro Agamenón hija de los reyes de Troya derrotados ahora como esclava y concubina y como parte del botín de guerra Casandra recibió del dios Apolo como se explica el don de la profecía sin embargo a condición de que nadie le creyera en sus clarividencias nadie le creía a Casandra es Casandra quien en la diégesis de esta tragedia presagia el asesinato de Agamenón y con ello la implosión del Oikos maldito Oikos como lugar de la familia que también puede ser alegorizado como una comunidad nacional por ejemplo y a Casandra como sabemos nadie le cree y al rato Agamenón es asesinado en la bañera por su propia esposa Clitemestra en modo de venganza por haber permitido este la muerte de su hija como sacrificio para ir a la guerra la trilogía continúa con las coéforas que es la segunda parte o en la segunda tragedia en la cual se encuentran los dos hijos del rey muerto Agamenón y de en este caso la homicida Clitemestra Orestes y Electra ambos preparan la venganza contra su madre y Orestes convencido por el dios Apolo consuma el asesinato de su madre quien antes de morir le habla del tormento por el que va a pasar por parte de la serinia esta suerte de furias que aparecen como espectros para perseguirlo torturarlo e infringirle heridas por el crimen contra su propia sangre ya y ya en la última tragedia de la trilogía Orestes viaja a Delfos luego de consumado el matricidio acechado por las fuerzas divinas de la venganza que lo adormentan estamos hablando de las erinias que también se conocen como las furias y Apolo en Delfos lo designa de alguna manera a ir a Atenas para encontrarse con Atenea la diosa la sabiduría de alguna manera podría dar una suerte de respuesta y también algo de justicia frente a lo que se está pidiendo entonces acudiendo a la súplica del sufriente Orestes baja la diosa Atenea y conforma una estructura de 12 humanos que juzguen al suplicante ahí hay una suerte de cocina podríamos decir ahora una suerte de negociación con las propias erinias para que pudiera generarse este areópago ya Atenea convence a las erinias de esperar el resultado de este tribunal y Apolo actúa como defensor de Orestes y las erinias como una suerte de fiscal acusador lo interesante de esta tragedia es que la venganza que hizo que un un rey cierto muriera a manos de una reina de su esposa que mata a Agamenón por este haber matado a su hija y después se consuma una venganza tras venganza tras venganza y terminas el oico implosionando de alguna manera en una necropolítica interna muy brutal creo yo que viene a colación respecto a lo que hemos visto respecto a la violencia interna en Chile a la violencia política a la violencia organizada de alguna manera tanto del estado con sus propias especificidades pero también a la violencia de la resistencia política porque creo porque bueno si bien Byung Chul Han hace una diferencia en que estas sociedades premodernas de alguna manera son sociedades de la decapitación donde la violencia es parte de la comunidad política de la comunicación política y por lo tanto es uno de los elementos más centrales de la discusión pública en el mundo actual estaríamos en una suerte de lo que él dice una sociedad de la deformación en donde ese conflicto más bien pasa a la interna del individuo a su propia autoexplotación en último caso pero lo cierto es que si bien estamos o podemos pensar que esa diferencia es constitutiva de nuestra sociedad actual aparentemente sigue muy vigente que al no haber justicia aparece la venganza y aparece el ánimo vengativo cuando alguien no tiene instituciones que evidente o transparentemente evidencien que se imparte la justicia el colectivo toma otras formas de justicia y eso creo yo que hay que entenderlo en su dimensión más general cuando las instituciones dejan de ser transparentes devienen en sí mismas injustas y el tormento social o estas herinias que empiezan a atormentar a los sujetos de la explotación deviene caos social en ese sentido uno puede creer que la guerra neoliberal silenciada es la misma utopía neoliberal creo que algo hablábamos acá de Hayek a propósito de eso de una nueva forma de religión de una nueva forma de entender la verdad absoluta pero que al mismo tiempo que se genera esa guerra interna silenciada habla el propio botín de los despojados habla Cassandra sin que nadie le crea por eso es raro que cuando digamos que nadie vio venir esto que es lo que más aparece en televisión lo cierto es que hubo Cassandra en el 2001 hubo Cassandra en el 2006 hubo Cassandra en el 2011 hubo Cassandra en el 2017 y 2018 con el movimiento feminista hay varias Cassandra en la historia de nuestro país entonces es muy razonable pensar quiénes son los audibles quiénes son los que pueden emitir ciertos juicios y lo cierto es que cuando han existido personajes autorizados dado desde la institucionalidad desde ciertos partidos siempre quedan también personas desautorizadas de la palabra y es ahí donde también se constituye una forma de entender creo yo este estallido como se le llama o revuelta social bueno si la guerra ganada digamos Troya y uno puede pensar la post dictadura y uno puede pensar el plebiscito del 88 cierto con una consumación de acuerdos donde sigue el pacto neoliberal sin digamos ningún tipo de modificación más bien de profundización al mismo tiempo en que se muestra como gloriosa y suscita honor a quienes la llevan a cabo esconde el peor de los errores para otros y esa dialéctica de alguna manera entre el más horrible de los mundos y el mejor de los mundos que se vende como Chile en el mundo exterior protagonizado entre otros principalmente por Ricardo Lagos quien en su mayor espacio de jefe de estado una de las determinaciones de su gobierno era hacerle creer a la comunidad internacional que Chile era un país estable y que en consecuencia los errores y la legitimidad que se perdió con la dictadura tiene que ser recuperada porque sigue el modelo en Chile la post dictadura instala un modelo todos lo sabemos que se jacta de triunfante pero que edifica consigo mismo la miseria y el despojo y el despojo ya lo dice Harvey si bien tiene réditos muy concretos en el corto plazo edifica también la miseria va consigo también una edificación concreta de la miseria y el despojo cuando se le suma la corrupción va construyendo varios agamenones va construyendo varios agamenones que van terminando por morir en la bañera y eso es bien interesante de verlo así creo yo entonces que más que más se va sumando a esto del despojo a la corrupción es también que estas dos cosas van sintetizando que la promesa que hizo el neoliberalismo en su utopía del emprendimiento de que todos podíamos ser empresarios de que todos podíamos construir nuestro propio destino en el mercado se agota se agota porque no es posible hacerlo se agota porque la mayoría sociales no pueden hacerlo y si bien existen políticas sociales para incentivar las pymes y tal son muy pocos los que dejan de ser asalariados y cuando dejan de ser asalariados una mayoría silenciosa se transforma en subalternizado de jefes que son aplicaciones de teléfono y ahí los derechos sociales los derechos laborales también se van socavando y esa es una cuestión que yo creo que es importante entender cómo la promesa del emprendimiento se va agotando y eso que en un principio generaba que la clase subalternizada tuviera celos del empresariado para ser como él deviene en un resentimiento que es mucho más político se traspasa la barrera del celo del ser como para con el resentimiento decir no es posible que ellos sean más que yo por lo que hicieron no es posible que Piñera por ejemplo que es una cosa que uno más escucha en la calle lo que más se pide es que renuncie Piñera eso no es al azar es porque el resentimiento social que se acumula que no tiene nada que ver con lo que en general se habla no sé en los barrios más acomodados de nuestro país por los sectores digamos más profundamente implicados con el modelo no tiene nada que ver con eso el resentimiento es la posibilidad de impugnar lo existente en tanto injusticia eso yo creo que hay que leerlo de ese modo y bueno cuando de los celos pasamos al resentimiento aparece con aparece con mucha fuerza atormentando a cada uno de quienes habitamos este país la fuerza de la venganza la fuerza de las eriñas la violencia no es una pulsión como dice el rector Peña de adolescentes que tienen que no sé desatar sus pulsiones de alguna manera está creo yo influida directamente por un resentimiento muy grande respecto a lo que se construyó de este país y el despojo que se construyó en este país en todo caso creo yo que la violencia en ese sentido a diferencia del no es laformismo o a diferencia de las dos violencias como equiparables creo que no tiene que ser entendida solo como por cuál violencia es primero si la del sistema o la de quien reacciona frente al sistema que es una de las salidas pero mucho menos por bueno como dije el no es laformismo sino por la distribución de la justicia más que pensar en la violencia siempre la violencia aparece frente al déficit de justicia y la pregunta entonces ahí es qué distribución de justicia es la que está incólume como parte de la institucionalidad si bien la orestiada se refiere más bien a un areópago que imparte justicia por homicidios que imparte justicia por el crimen y el delito creo yo que podríamos extenderlo al conjunto de la justicia social y también la pregunta que uno creo yo que nos podemos hacer ¿cuánto me queda? ¿estamos en la hora? con esto termino un minuto también la pregunta que nos queda es ¿cuál es nuestro nuevo areópago? ¿cuál es nuestra nueva forma? ¿cuál es nuestro nuevo distribuidor de la justicia? yo pensaba por ejemplo para ir cerrando en el caso de los supermercados quemados dos cosas una cuando aparece el primer supermercado quemado entrevistan a mucha gente que dice bueno que mal que hayan quemado el supermercado pero entrevistan a una señora que tiene entre cerca 70 75 años y que estaba muy mal porque no podía seguir trabajando de empaque en el supermercado y frente a esa distribución de justicia nos enfrentamos y me parece a mí que cuando uno se hace la pregunta por el nuevo aerópago evidentemente asamblea constituyente es un tema que ya no puede ser creo yo juzgado críticamente más allá por quiénes están resistiendo los embates de la revuelta pero ¿cuáles son los jueces de este nuevo aerópago? en mi opinión debiesen ser verdad justicia y reparación para todas las víctimas de el año 90 hasta la fecha víctimas y asesinados y mutilados por la democracia creo que tienen que ser derechos sociales educación gratuita tienen que ser los jueces de la salud digna la naturaleza como sujeto de derecho el agua para todo y tal y lo último para ir cerrando decano yo diría que si bien estas son líneas generales nada de esto está dado por la asamblea constituyente nada de esto sigue en entredicho cuáles van a ser los jueces del nuevo aerópago y parafraseando a Pasolini bueno a veces en el momento en que la lucha de clases aparece desnuda en la superficie en el mundo más subterráneo se fragua la revolución adaptativa al capitalismo y ese es uno de los riesgos más inminentes que yo creo que tenemos es que por algo FONAPEN está callado por algo los empresarios más importantes de este país están en silencio entonces es muy relevante pensar también eso qué pasa con esa revolución silenciosa por esa revuelta silenciosa y lo que no hay que perder de vista es que sea como sea es que el baño por el que se bautizan los derechos ganados por los subalternizados y que entran en resistencia es un baño de sangre es un baño de muerte es un baño de ojos mutilados de violaciones y niños de 10 años apresados en eso se bañan los derechos que se conquistan cuando los trabajadores trabajan hoy 8 horas esos derechos ganados están llenos de sangre y no están llenos de sangre por los trabajadores que conquistaron el derecho sino por quienes lo resistieron entonces en 50 años más nos van a decir que estuvieron de acuerdo siempre con la asamblea constituyente como hace 200 años atrás nos dijeron que estaban en desacuerdo con la esclavitud como hace 100 años atrás nos dijeron que estaban en desacuerdo con las matanzas obreras y así esa es la historia que cíclicamente va construyendo la dominación entonces creo que hay que tener cuidado con eso convocar a nuestros espacios constituyentes pero por sobre todo desde la humanidad es ver y observar qué es lo que se está fraguando de la revolución subterránea que es la más peligrosa a veces de la revolución para no remontarme hasta la doctrina precristiana y cristiana de la igualdad de las almas la que inspiró al padre Bartolomé de las casas las bases filosóficas de su versión moderna aparecieron en el renacimiento se consolidaron con los pensadores de la ilustración tuvieron un momento de gloria en la declaración universal de los derechos humanos de 1789 y con posterioridad han sobrevivido y se han ampliado en batallas innumerables de ahí que hoy estemos hablando sobre y aboguemos por la implantación de los derechos humanos de primera segunda tercera y hasta cuarta y quinta generación derechos que no son para llenarle los bolsillos a nadie sino para hacer que nuestra corta residencia en la tierra sea más gratificante los tres factores que constituyen la idea matriz siguen siendo los mismos que estableció la revolución francesa o más precisamente el equilibrio que debiera existir entre ellos el equilibrio de la libertad con la igualdad y la fraternidad cualquier hipertrofia de uno a expensas del debilitamiento de los otros dos altera el sentido profundo del acuerdo subyacente y desata por eso el malestar individual y social las humanidades modernas hacen su trabajo partiendo de esta idea dan origen de este modo a la cultura moderna a la que yo pienso que no podemos entenderla sino es como el mediador simbólico a través del cual nos enfrentamos con una realidad que no será nunca accesible en bruto pero la cultura moderna tampoco es una ni neutra lo que quiere decir que nuestro trato con lo real tampoco lo es así si en el nivel de la economía nuestro enemigo es el capitalismo en el de la cultura es el aparato simbólico del capitalismo esto es hoy el neoliberalismo proponer una alternativa para el primero nos obliga a comportarnos críticamente respecto del segundo me refiero a la necesidad de una crítica y un reemplazo del subjetivismo individualista porque este no solo es impermeable por completo a las privaciones de aquel que sobrevive en los márgenes del sistema sino que por consecuencia lo percibe como un obstáculo para la expansión propia como una rémora a la que es preciso sacar del camino es lo que ocurre con los pueblos originarios con los viejos con los sin casa con los menos válidos con los inmigrantes y gradualmente también con los trabajadores activos si ellos no producen nada o si lo que producen no es transable en el mercado nada merecen o merecen muy poco es la excresencia ideológica de un orden económico degradado y degradante convertida en materia de sentido común por eso para el capitalismo de hoy la justificación de la perduración de las humanidades en el espacio público o de su enseñanza en las escuelas cuando condesciende a tolerarla se reduce a que ellas y el conocimiento que ellas propagan se ponga a su servicio y si no lo hacen y lo más probable es que no lo hagan pues en rigor de lo que hablamos es en efecto de un quehacer humanista genuino ello constituye una contradicción en términos que se reformule encargándoles a las humanidades la decoración de los espacios públicos y privados y o la diversión de las masas por paradójico que pueda parecernos a primera vista esto nos pone frente a una tentativa del capitalismo contemporáneo de superación de la crisis por medio de una reincidencia pero ahora aún más resuelta y más impúdica en lo mismo que lo engendra no solo nos renuncia el capitalismo contemporáneo a las tropelías de toda su vida sino que en este tiempo de su declinación se multiplica ad infinitum un ejemplo es el reajuste contemporáneo de la división internacional del trabajo con vistas a un mayor comillas crecimiento económico planetario que no otra cosa es la globalización reajuste de conformidad con el cual los países deben limitarse a producir solo aquello que les permite competir en el mercado global poniéndose fuera del alcance de los periféricos la posibilidad de que la mayoría de sus ciudadanos adquieran saberes cuya sofisticación sea mayor a la que demandan la extracción y exportación de recursos primarios la penuria de la investigación científica en esos mismos países es una de las consecuencias de esa limitación Chile destina el 0,36% de su producto bruto a esta tarea a investigación Alemania 2,94% Japón 3,14% Suecia 3,25% e Israel 4,25% no he logrado averiguar a cuanto asciende el presupuesto respectivo pero si el dinero total que en nuestro país se destina a la investigación es un 0,36% del PIB será una exageración pensar que las humanidades no se llevan que no pueden llevarse en ningún caso mucho más del 0,1% ahora bien en los arrabales del mundo el panorama que he descrito es más grave por las restricciones que el proceso globalizador nos impone por decreto es decir las que nos imponen los tratados de libre comercio las instrucciones del Banco Mundial del Fondo Monetario Internacional de la Organización Mundial de Comercio de la OCD para no hablar de las empresas medidoras de riesgo país como JP Morgan Chase pero lo es también porque objetiva y francamente en un país como es Chile cuyos ingresos dependen abrumadoramente de las exportaciones de media docena de productos primarios uno solo de los cuales contribuye con el 50% de todo cuanto se envía al exterior lo que es el equivalente de un 10% del PIB no puede constituir una prioridad educar a la mayoría de la población ni menos aún educarla en el cultivo de las humanidades y los las las